La tarde de este martes fueron evacuados trabajadores de empresas privadas e instituciones del estado, ubicada en la zona central de la capital Managua. Esto debido a la actividad sísmica que se reanudó después de mediodía. Centros comerciales, cines, hoteles, bancos e incluso la Catedral Metropolitana de Managua quedó vacía como medida de precaución ante una eventualidad mayor producto de los movimientos telúricos. En redes sociales, la población reportó las evacuaciones y cierre de las instituciones por la alarma que causó el temblor de 4.1 grados en escala de Richter ocurrido a mitad de la tarde. Únicamente el centro comercial Metrocentro se registró o ahí se registraron daños menores en su estructura. Sin embargo, no hubo personas heridas. Luego del sismo, algunas empresas de la zona de carretera Amasaya decidieron terminar sus actividades laborales y reanudarlas el día de mañana miércoles. Cabe mencionar que esta zona es directamente afectada por la falla discapal. Agradecemos a nuestro fotorreportero Jorge Torres por las imágenes. Gracias por ver el video.